Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el resumen de mis lecturas del mes de junio. Como veis, tengo las mismas pintas y el mismo aspecto que en el vídeo de introducción del Celsius, del resumen del Celsius. Y os recomiendo que os paséis por el vídeo, le echéis un vistazo, lo disfrutéis y también que aprovechéis para participar en el sorteo del ejemplar del Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Durante los últimos meses, durante los últimos dos meses, ha habido un descontrol total de mi existencia y por lo tanto al final no he podido mantener el calendario. Es cierto que ha habido un momento de impasse en el que yo tuve que decidir si trabajar, vivir o grabar vídeos. Al final pues ganó el hecho de que no había luz apropiada para el tema, seamos sinceros. Así que me había obligado a decidir y os he dejado de lado durante un mes y pico, lo que hace que ahora se eche mucho de menos y quiera volver con más ganas. Y también el hecho de haber asistido a Celsius, que quizá también ha sido una de las razones de más peso para haber dejado de publicar contenido, porque tenía que concentrarme en otros aspectos para poder asistir al festival. También pues ha propiciado que tenga ahora mismo un montón de contenido que se acaba adelante, así que las próximas semanas vas a ver muchas charlas, las entrevistas y luego todas las reseñas que tengo pendientes. Durante el mes de junio en sí creo que leí muy poquito, porque hasta prácticamente mitad de mes estuve en esos momentos de impasse en el que prácticamente no leí nada, no leí ningún libro de los que tenía que esperándome, por un estado vital en el que no me permitía volver a inmiscuirme en una nueva novela, en una nueva historia. La verdad es que no estaba muy por la labor, así que dije, bueno, pues paremos. Cuando ya decidí volver a la carga y a ponerme con todas esas novelas que me estaban esperando en la estantería, me puse con la Esfera Luminosa de Sixin Liu. Una novela que he encontrado que me ha resultado muy romántica para estar hablando en el marco de la ciencia ficción. Esta historia de Sixin Liu es una nueva entrada en la obra del autor. Si no estoy equivocado es una obra que se publicó hace ya bastantes años, la tradujo Ken Liu en inglés y ahora llega a España de una traducción directamente del chino de la mano de Javier Altayó, que también ha sido quien ha traducido las historias del problema de los tres cuerpos de la trilogía. Yo he pensado que íbamos a tener algo mucho más dinámico, mucho más juvenil o con un talante quizás más juvenil y quizás mucho más rebajado para ser la ciencia ficción de Sixin Liu, pues tendríamos una novela un poco más de descarga teniendo en cuenta su obra. Sin embargo, tenemos una novela con el mismo tipo de cimiento que nos encontramos en el problema de los tres cuerpos, es decir, una novela cargada de ciencia ficción, en este caso todavía más dura, todavía más condensada y mezclada con experiencias y con política, que también lo podemos ver en el problema de los tres cuerpos y es esa forma de hablar sin decir. Da la sensación de que nos marca completamente la situación, el escenario en el que está narrando la historia y a la vez está dando absolutamente todos los detalles necesarios para que el lector se haga la idea totalmente promenorizada que necesita para conocer la historia, lo que sucede es que algunas veces nos gusta que nos den en la cara con la realidad y por eso puede sorprendernos este cambio de paradigma a la hora de narrar esas historias. Así que Sixin Liu sigue en su línea, igual que en el problema de los tres cuerpos tenemos personajes con los que no terminamos de tener una relación especialmente profunda, en este caso sí me parece que consigue que haya una mayor conexión entre los personajes, el lector y la historia que está viviendo este personaje, el ciclo vital que está pasando este personaje. Algo muy importante porque empezamos la historia conociendo ese momento de pérdida, de gran pérdida del personaje principal que es Chen y a través de sus ojos no solamente vemos su pérdida, su dolor, su superación, su fanatismo, su empeño personal, sino también que vemos muchísimas historias de los personajes que a su alrededor se congregan para llevar a cabo este descubrimiento. Luego, el tema que tratan las esferas luminosas me gusta mucho como la aborda porque si bien desde el principio de la novela tiene ese carácter paranormal, sobrenatural, la aborda desde el punto de vista científico, más racional y que intenta hacer medible algo que aparentemente parece imposible de medir. Y a través de la historia de los personajes, de la historia de muchos personajes alrededor del personaje principal, Si Sin Liu consigue darle un sentido mucho más hondo, mucho más personal, mucho más romántico, mucho más sentimental a algo que está profundamente basado en los datos y en la forma muy racional de ver el conflicto principal de la novela. Algo que me encanta y que yo creo que adquiere mucho sentido cuando conocemos un poco más el estilo, la forma original en la que se escriben estas novelas. Denome una novela maravillosa de la que podría estar hablando durante horas. Si bien os tengo que recomendar muchísimo que leáis La Esfera Numinosa porque habéis acabado ya con el programa de los tres cuerpos, vais a volver a tener aquí una ciencia ficción, en este caso bastante dura, de Si Sin Liu. Si todavía no habéis empezado con el programa de los tres cuerpos, pero queréis probar al autor y por supuesto no vais a recurrir a Bachu, a la redención del tiempo, porque es una novela para después de la trilogía, os recomiendo muchísimo esta novela para que empecéis con el autor, para que os hagáis un poco con él y con su forma de narrar. Creo que es especial, es muy característico de este autor y también de este tipo de autores. Ciencia ficción, a pesar de no ser especialmente dinámica como por ejemplo en The Expans, que es una película de acción, pero ambientada en el espacio muchas veces sí que tengamos un libro, una novela con mucha ciencia, mucha ficción y personajes con los que sentirnos atados durante la lectura. A la vez que lo hace de esa forma bastante racional y eficiente. Os animo a que lo leáis, os animo a que volváis de nuevo a visitar la ficción científica de Si Sin Liu porque es maravillosa y os va a encantar cómo propone sus datos, cómo propone sus teorías sin terminar de ser excesivamente cargante. La siguiente primera que leí fue Una venganza mortal de Victoria Suave justo después de haberme perdido la posibilidad de verla en su visita a España pero bueno, tampoco fue un momento en el que yo estuviera en la apropiada situación vital como para prestar excesiva atención al tema. Sí que es cierto que me parece una pena no tener la oportunidad de entrevistarla, hablar con ella o simplemente asistir a las charlas porque la posibilidad estuvo ahí pero finalmente no pudo ser. Esa me sorprendió por no ser la continuación típica de la historia que encontramos en Una obsesión perversa. Recordemos que Una obsesión perversa tiene cierta independencia y creo que aquí Una venganza mortal también tiene cierta independencia casuística en el conflicto intrínseco, o sea, propio de esta novela y me sorprendió bastante encontrar cierta ciclicidad, cierto cierre circular en la trama cuando terminé de leer la novela. Digo que me sorprendió porque el camino que había tomado la autora para desarrollar la trama no tenía nada de obvio. Así que me sorprendió mucho, me gustó mucho la novela, disfruté mucho como lo que es una novela de gente que se aprovecha de su situación de ventaja para llevar a cabo sus objetivos personales. Y luego también la ironía del destino que plantea la autora en esta novela. No quiero entrar excesivamente en detalles pero sí que me sorprendió ver los pocos cambios de matiz que habían tenido los personajes pero a la vez la capacidad que tiene la autora de hacerlo seguir sobre sus cimientos y adaptarse a la circunstancia sin cambiar excesivamente en sus convicciones más profundas. Algo que se entiende por el corto espacio de tiempo en el que se narran los sucesos. Y estamos por supuesto hablando de siempre ir al filo de lo imposible por lo tanto es muy complicado hablar de esta novela sin daros más detalles más allá de lo estrictamente necesario porque creo que la gracia está en internarse en ella descubrirla y descubrir las dos novelas de Victoria Schwab sin tener muchas nociones de lo que encontráis en el interior. Porque la reflexión sobre los personajes es muy interesante, es muy intensa pero hasta que no estás leyéndolo, hasta que no estás metida de lleno en la novela, en la historia no entras en el ciclo que ha querido propiciar la autora de reflexión sobre los personajes sobre los acontecimientos de la trama y no quiero robaros ese placer. Me gustó, me gustó, lo disfruté bastante. Fue una novela bastante más ágil de lo que me esperaba, fue una novela muchísimo más frenética que es la característica principal que tiene eso hace sus novelas que hace que sus novelas sean lo más frenéticas posible, se desarrollen en la menor cantidad de tiempo posible para que no pierda, no se disuelva en el tiempo y en el espacio de la novela toda la potencia que propone a través de las actitudes de sus personajes. Algo muy importante, la verdad. Y eso que esta segunda novela es relativamente más amplia que lo fue la primera y aún así consigue concentrar, tener ese concentrado de suave que lo vamos a llamar a partir de ahora en su historia. Ruidos aparte. De verdad que prefiero el ruido al calor. La siguiente novela que leí fue Circe de Madeleine Miller. Bueno, ahora mismo va a ser la causante de vuestros destellos vitales. Y ha resultado ser una visita al cuento clásico bastante desconcertante. Creo que el autor ha conseguido captar perfectamente la esencia de las historias clásicas y luego modernizar totalmente la forma de narrarlo. Algo muy interesante porque hay muchos personajes de los que no te acuerdas y Circe es uno de esos personajes que se queda un poco en segundo plano y ha conseguido darle todo el protagonismo que este personaje necesitaba que debía desarrollarse de una forma muchísimo más amplia y darle contexto a otras historias. Y ha sido muy interesante verlo en esos términos. Verlo en esos términos. Experimentar y conocer un personaje que sirve de nexo de muchos de los mitos que van alimentando a otras historias. Y creo que os ha encantado tanto esta novela y yo también me uno, por supuesto, a aquellos que me la habíais recomendado porque le da esa perspectiva excesivamente inocente. En general ha sido una historia que he disfrutado muchísimo. La verdad es que he vivido bastante la novela y me he encontrado envuelta en esa reflexión constante sobre el movimiento, la experiencia y cómo esto produce ciertos cambios que nos llevan a seguir escalando en nuestra vida. La importancia de la experiencia para seguir evolucionando como personas. Muy fascinante y te resulta muy interesante verlo en una narrativa tan moderna, tan actual, tan fácil de absorber. Tiene tanto ritmo como el que ha conseguido Madeline Miller en esta novela. Claro, yo ahora me veo en la tesitura de que posiblemente intente leer quizá más adelante la canción de Aquiles que me parece que era un libro que me llamaba mucho la atención pero no terminaba de decirme por ella. Así que supongo que vuestra siguiente recomendación es que vaya por esta novela de Madeline Miller. Que me encantó la lectura y fue prácticamente lo último que leí durante el mes de junio. El siguiente libro ya lo empecé a leer a principios de julio y ya os hablaré de él más adelante. Han sido unas semanas especialmente lentas, densas, pues calurosas y cargadas de otros temas que han ido haciendo que no me he concentrado mucho en la lectura pero a pesar de ello creo que he conseguido leer bastante, más de lo que yo me esperaba para el contexto en el que me encontraba. Así que estoy relativamente contenta, estoy bien y me alegro mucho de poder traeros por fin este vídeo que estaba temiéndome que se iba a quedar en el tintero. Pero no, está pasando. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado entretenido, que os haya animado a compartir estas y otras lecturas con otras personas a las que creáis que les gusta. Siempre os animo a que si no estáis suscritos al canal aprovechéis la ocasión para descubrir más novelas como estas y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.